Saludos, bendiciones desde este rincón de casita. Quiero compartir con todos ustedes esta palabra en esta noche, en esta tarde noche. Y hoy quise escoger este pequeño espacio aquí en la casa, en el patio. Bueno, para hacerle algo diferente, casi estamos terminando ya el estudio de los salmos. Y este es el salmo 147, ¿no? Este salmo habla de la sanidad que Dios ofrece a los quebrantados del corazón. Tiene 20 versículos, pero quiero leer solo 4 y luego miramos qué hay dentro del salmo, qué podemos aprender, ¿no? Así que, cita en el nombre de Jesús, alabar a Jehová porque él es bueno, cantar salmos a su nombre, a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por su nombre. Y es que este es un Dios, mis amados, muy sabio. Un Dios maravilloso. Yo, a la verdad, todos los días me maravillo de ver la forma en que este Dios ha creado todo. Y la forma que él usa para relacionarse con cada uno de nosotros y con la propia creación. Comienza diciendo alabar a Jehová. Empieza y termina con esta frase. Que son tanto una motivación como una declaración a alabar a este Dios. Este aleluya empieza y termina como los cinco salmos que concluyen este libro. Escrito por David mayormente, ¿no? No hay cielo ni en este mundo ni en el venidero para que la gente no alabe a Dios. Porque si no entramos en el Espíritu y la alabanza como será en el cielo, la pregunta sería, ¿cómo van el Espíritu y el gozo del cielo a entrar en nosotros? Es algo que tenemos que meditar y pensar. Porque el salmista dice, ¿por qué es bueno cantar salmos a nuestro Dios? Así que para él esto era lo correcto, decirse a sí mismo y a otros alabar a Jehová. Y aunque el pueblo de Dios lo hará con cantos, la bondad de alabar viene de la verdad que hay en sí misma, que es suave y hermosa. El Salmo 33, verso 1, dice, En los íntegros es hermosa la alabanza. Así que la verdadera alabanza es hermosa para Dios, para su pueblo y para el adorador individual. La alabanza es suave y hermosa para la humanidad, es decente y apropiado y correcto que cada criatura inteligente reconozca a este Dios supremo. Y mientras que él no hace sino bien a sus hijos, o sea, a los hombres, nosotros deberíamos de hablar bien de su nombre. Sí, hermosa es la alabanza, así dice esta línea, pero por el contrario, un hombre malagradecido es un mal espectáculo, créanme que sí. Cuando nosotros escuchamos toda esta gente que dice ser atea, burlándose de Dios, de la palabra, de la existencia del Creador, del Dios infinito, es algo como que, bueno, a mí me trae pena, no sé, como que me compunge un poco el corazón porque nosotros sabemos, porque así lo creemos por fe, que todos tendremos que dar cuenta, que tendremos que venir a la presencia de Dios y ponernos a cuenta con Él. Jehová edifica Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. El salmista aquí rápidamente comienza a describir las bondades y la grandeza de Dios. ¿Para qué él hace esto? Bueno, para darse a sí mismo y a otros una razón de alabar al Señor. Los doce capítulos de Nehemiah nos dicen cómo los levitas fueron traídos a la ciudad para dirigir una gran celebración con acciones de gracia, con música, con la música donde se tocaban símbolos, arpas, liras. Yo no... Es Nehemiah capítulo 12. Usted puede mirar cómo nombra los instrumentos en el verso 27. ¿Amén? Así que Él sana a los quebrantados de corazón. Dios no solo se preocupa por las comunidades, sino también por los individuos. Aquellos que hieren los quebrantados de corazón y los heridos son objetos especiales de su cuidado. Los corazones... Los corazones son rotos a través de la decepción. Los corazones son rotos a través del luto. Los corazones son rotos en miles de maneras porque este es un corazón con el corazón roto. Y Cristo es bueno sanando todo tipo de corazón roto, todo tipo de corazón quebrantado. Jesús fue educado para hacer esto, para hacer este trabajo. Así que Él es experimentado en sanar los corazones quebrantados. Él tiene experiencia en este trabajo habiendo sanado corazones por más de dos mil años, mis amados. Jesús está dispuesto a aceptar los peores pacientes y hasta ahora no ha perdido a ninguno. a su nombre sea la gloria. Está ahí todavía. Mire, Jesús está dispuesto a aceptar a uno de los peores pacientes y no perderá a ninguno. Él sana los corazones heridos con medicina que Él mismo va a proveer. A mí me llama mucho la atención que Dios conozca el número de las estrellas. Y eso me da fuerza porque eso me enseña a esperar en este Dios. ahora que Él sea capaz de enderezar un corazón que ha sido doblado y unirlo con su simpatía, sanar sus heridas sangrantes, reconstruirlo. Esto es algo maravilloso aparte de que es increíble y es divino. Dios es, el poder de Dios es maravilloso. Dice que Él venda nuestras heridas como un buen pastor. Así dice Zacarías 1.4 como un buen samaritano. Lucas 10.34 como un buen cirujano a su paciente. Él cuenta el número de las estrellas y a todas las llama por su nombre. Así que el mismo Dios se preocupa por los individuos que están pasando situaciones muy bajas en su vida. Porque Él con su majestad se extiende en toda dirección desde la totalidad del espacio hasta las necesidades del individuo. Él sabe llamar a las estrellas por su nombre, pero también nos conoce a cada uno de nosotros nuestros quebrantos, nuestros problemas, nuestras situaciones. Mire, Él dice que a las estrellas a todas Él llama por su nombre. Literalmente, Él le pone nombre a todas y no es dado como una designación sino convocándolas como que Él es el capitán de ese ejército. Porque las estrellas no son fuerzas ni deidades como en el antiguo Medio Oriente pensaban, sino que estas son entidades creadas por este Dios soberano. Y el salmista dice grande es el Señor nuestro y de mucho poder. Así que Él está describiendo al Dios todopoderoso en los más altos aspectos de su majestad, en su rendimiento que es infinito. Jehová exalta a los humildes. Esto podría darle la vuelta al conocido argumento de que un universo tan grande en un universo tan grande nuestros pequeños problemas son demasiado diminutos como para ser notados. No, no, porque mucha gente dice tú crees que habiendo 8 mil millones de personas en el mundo Dios va a ponerse a ocuparse de tu problema. Ahí es que está el problema, la falta de entendimiento de lo grande que es este Dios que dice que el universo cabe en la palma de su mano. Los cielos de los cielos no pueden contener a este Dios. Amén. Así, y él dice entonces, cantad a Jehová con alabanza. Deberíamos entender la majestad de este Dios tanto en sus expresiones más altas como las más bajas. Él es nuestro Dios. Él es, ya sea que sea el Dios de los hombres o no, él es nuestro Dios por elección propia de nosotros. Entendió, él nos eligió a nosotros y nosotros por elección propia debemos aceptarlo como Dios sin que nadie nos obligue ni nos esté rogando para que lo hagamos. Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra. El poder y el amor cuidadoso de Dios se unen de nuevo en su obra en la naturaleza. Él hace a los montes producir hierba, él da a las bestias mantenimiento a los hijos de los cuervos los cuales él menciona parcialmente porque estos eran los más despreciables especialmente para los judíos para los cuales eran impuros y estaban prohibidos para comerse parcialmente porque son avaros y voraces. Fíjese que al profeta Elías no sé qué tipo de enseñanza le quiso dar el Señor. Pero imagínese usted Elías recibiendo comida de los cuervos y comió su comida y no reclamó nada mirando nosotros el pensamiento que tenían los judíos sobre los cuervos que las consideraban unas aves inmundas. Nosotros tenemos la firme creencia de que Dios usó unos hombres que le llamaban los cuervos descendencia de Setúra con Abraham en aquellos tiempos de color de piel bastante oscura pero eso es otro tema y hay mucha leña que cortar por ahí y no me quiero meter. Él dice no se deleite en la fuerza del caballo. Tomamos gran interés en el poder de la creación de Dios ya sea en la fuerza del caballo o en la agilidad del hombre. Dios creó todas estas cosas pero esto no es lo que fundamentalmente debe deleitarnos. Jehová se complace en los que le temen. Dios se deleita en la reverencia y la confianza de su pueblo aquellos que toman su esperanza y su misericordia para deleitarse en sus obras. Amén. Él no se deleita en las fuerzas de los animales sino en el temor y en la esperanza que constituye la fuerza espiritual. misericordia aquí es traducida la palabra jese que ya lo hemos dicho porque en muchos salmos en la mayoría de ellos usa el salmista la palabra misericordiosa para misericordia para mostrar el favor de Dios inmerecido sobre nosotros ¿no? Es referente al gran amor de Dios en el contexto de su lealtad hacia sus promesas y pactos. Los que le temen los que le esperan son las marcas del nuevo nacimiento son el temor y la esperanza porque tememos ¿por qué? porque reconocemos ser pecadores y tenemos esperanza de que el Dios en el que creemos es un Dios maravilloso y misericordioso alaba Jehová Jerusalén él está exhortando al pueblo a alabar de nuevo con otro aleluya amén para entender con cuidado el poder y la maravillosa majestad de este Dios con alabanza reconocemos eso y dice porque él fortificó los cerrojos de tus puertas así que esto comienza una serie de cuatro grandes compasivos actos de Dios por su pueblo y cada uno de estos es una razón para alabar mire nuestra alabanza no debe ser una adoración vacía debe ser llena estar llena de gratitud y bondades específicas mire que este Dios nos da seguridad cuando dice que él fortificó los cerrojos de tus puertas él nos da futuro porque él bendice a nuestros hijos él da paz porque donde vives en el lugar que vives él te da paz él te da provisión él te hará saciar de lo mejor que hay y él dice porque fortificó los cerrojos de tus puertas en ese tiempo las fortificaciones de Jerusalén están ahora completas y su fuerza de seguridad al pueblo reunido dentro de la ciudad sobre toda la tierra que estaba devastada por la guerra saben lo que pasa ahora hay paz y los campos que antes ya hacían desolados ahora están listos para la siega amén este es el Dios todopoderoso que este Dios donde no hay nada él produce amén este es el Dios que cero más cero le da positivo negativo más negativo le da positivo este Dios todo lo puede para él no hay nada imposible dice que él envía su palabra a la tierra esto comienza una serie de decepciones descripciones cortas de la presencia y la obra de Dios en este mundo natural porque el trabajo de Dios comienza con su palabra y esta palabra va a correr velozmente Pablo hizo una oración en segunda de tesalonicenses capítulo 3 verso 1 pidiendo que la palabra del Señor pueda moverse rápidamente y ser glorificada quizás él estaba refiriéndose a este salmo amén casi terminamos da la nieve como lana el salmista considera el poder de Dios como es visto como el agua fría la nieve la escarcha el granizo y el hielo porque estas son expresiones del poder en la naturaleza entonces cuando Dios envía su palabra ¿sabe qué pasa? que las derrite amén la nieve como lana por su blancura ligera abundancia suave el calor calor para la nieve aunque es muy fría al mantener dentro los vapores y las exhalaciones de la tierra causa que se caliente enviará su palabra y los derretirá soplará el viento hay manifestado él dice ha manifestado sus palabras a Jacob refiriéndose a Israel el mismo Dios que ordena y dirige este mundo natural a través de una palabra también ha traído la revelación de su corazón y mente a través de su palabra a Israel él ha declarado sus estatutos y sus juicios amén no ha hecho así con ninguna otra de las naciones el salmista aquí está reconociendo que ellos han sido un pueblo ayudado escogido por Dios y que Dios ha hecho con ellos cosas que no ha hecho con ninguna otra nación amén el apóstol Pablo escribió en Romano 3 2 oiga lo que dijo mucho de todas maneras primero ciertamente que le ha sido confiada la palabra de Dios el pueblo de Israel fue el pueblo aunque a muchos le duela y aunque no quieran aceptar esto que Dios ha hecho con su pueblo porque él lo decidió así no porque el pueblo de Israel sea mejor que los otros pueblos sino que le plació le plació escoger este pueblo para que hiciera el trabajo de predicar el evangelio y para que el Mesías viniera de los judíos o sea nuestra salvación viniera de los judíos amén y termina con un aleluya entendiendo la grandeza de Dios y su cuidado por la humanidad y por toda la naturaleza señores muchas gracias comparta suscríbase casi estamos ya terminando el libro de los salmos y entonces vamos a empezar a dar unos estudios los miércoles y una los sábados o el viernes estoy hablando con mi esposa porque vamos a hacer una sección familiar donde vamos a hablar de situaciones familiares vamos a buscar en la biblia como se desenvolvían las familias en aquellos tiempos a buscar libros que nos describan como se vivía en ese tiempo y cual es la diferencia de aquellos tiempos y ahora porque los problemas del divorcio porque los problemas económicos en los hogares la falta de entendimiento vamos a mirar todo este tipo de situaciones por una temporada a ver y por ahí seguimos vamos a ver porque tenemos que seguir predicando esta palabra el señor viene pronto Dios te bendiga muchas gracias